La princesa de las montañas azules Hace mucho, mucho tiempo, había un castillo encantado en el corazón del profundo, denso y oscuro bosque. Un día, dos hombres se perdieron en la inmensidad de la espesura. ¿Dónde estamos? Llevamos todo el día caminando y todavía no hemos encontrado la salida de este bosque. ¿Conseguiremos regresar a casa? No te preocupes. Solo estamos cansados y hambrientos. Está oscureciendo. Descansemos durante la noche. Estoy seguro de que encontraremos la salida por la mañana. ¿Quién sabe qué animales salvajes vagan por la densa oscuridad de este lugar? No podemos dormir en el suelo. ¡Allí! Allí estaremos a salvo. El árbol es lo suficientemente alto y sus ramas lo bastante anchas como para que descansemos cómodamente sobre ellas. Estaremos a salvo de cualquier animal salvaje. Así, hambrientos, cansados y asustados, ambos hombres pasaron la noche en el árbol para mantenerse a salvo de los animales salvajes. Por la mañana, cuando brilló el primer rayo de luz, avistaron el castillo gracias a su ventajosa posición. Ambos se encaminaron hacia él. ¿Pero aquello qué es? En el medio del bosque. Quizá encontremos a alguien que pueda mostrarnos el camino de salida del bosque. Y que pueda darnos comida y bebida. ¡Vayamos! Pronto, ambos hombres llegaron a la puerta del castillo encantado. No había nadie. Uno de ellos encontró una campana y la tocó. En cuanto sonó, la puerta se abrió sola. Asombrados, los dos hombres entraron en él. ¡Bienvenidos! Debéis de estar cansados y hambrientos. ¡Sentaos a la mesa! Y esto continuó ocurriendo durante mucho tiempo. Muchos hombres acudieron al castillo encantado y cayeron en un sueño profundo y sin fin. Un día, un príncipe se perdió en ese mismo bosque. Durmió en el mismo árbol. Y por la mañana, vio el castillo encantado y se encaminó hacia él. En cuanto llamó a la campana, la puerta se abrió y el príncipe entró. ¡Bienvenido! Debes de estar cansado y hambriento. ¡Siéntate! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en un bosque tan profundo, denso y oscuro? ¿Por qué te preocupa? Eres un viajero perdido y cansado. Estoy segura de que lo único que deseas es regresar a casa lo antes posible. Tu actitud es regia. Y tus modales son compasivos. Damisela, ¿tienes algún problema? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Por qué no comes algo? ¿No estás cansado y hambriento? Descansa un poco primero. No puedo descansar hasta saber que tú estás bien. ¿Por qué una dama como tú está desterrada sola en un bosque oscuro como este? Por favor, dímelo. Sé que algo va mal. No comeré ni descansaré hasta que me digas cómo ayudarte. En cuanto el príncipe dijo esas palabras, todo cambió. Cientos de hombres han llegado a este castillo en busca de comida, refugio y ayuda. Pero ninguno de ellos se ha preocupado por preguntarme nada a mí. Hasta hoy. Y gracias a un acto de afecto y compasión tan simple, ha roto el hechizo que he sufrido durante los últimos 16 años. Gracias. ¿Un hechizo? Antes de decir nada más, tengo una tarea. Todos regresarán a su hogar con sus familias. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Mañana te lo contaré todo. Pero ahora debo irme. Volveré mañana por la mañana. Cuida de él mientras no estoy. Te veré mañana a las nueve de la mañana. Asegúrate de estar despierto y preparado para entonces. Adiós. El príncipe no dejó de pensar en la princesa encantada en toda la noche. Se había enamorado de ella profundamente y no podía esperar hasta el día siguiente para verla. Pero alguien tenía otra cosa en mente. Mientras el sirviente preparaba la chaqueta del príncipe, le colocó un alfiler que haría que el príncipe cayera en un sueño profundo. ¿Dónde estás, amor mío? ¿Y el príncipe? Oh, he intentado prepararle, pero se niega a levantarse y sigue durmiendo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Si no está dormido, ¿dónde está? Compruébalo por ti misma. Por favor, dile que regresaré mañana a la misma hora. Y si no está despierto y preparado, entonces no podrá volver a verme jamás. Tus deseos son órdenes, mi señora. El príncipe quedó horrorizado al descubrir que se había quedado dormido durante la visita de la princesa. Decidió permanecer despierto toda la noche, pero al alba volvió a ocurrir lo mismo. El sirviente volvió a colocarle el alfiler en la chaqueta e hizo que el príncipe volviese a quedarse dormido a la llegada de la princesa. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí esperándome? Se niega a levantarse, señora. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Si no está dormido, entonces ¿dónde está? Compruébalo tú misma. No puedo. No podré volver a verle jamás. ¿Podrías darle esto de mi parte? Tus deseos son órdenes, señora. El sirviente le dio la espada al príncipe. El príncipe quedó horrorizado al descubrir que nunca más volvería a ver a su amor. Su debilitado corazón se negaba a darse por vencido. Así que deambuló por el bosque durante meses, esperando que alguien algún día le mostrase el camino hacia su amada princesa. Un día, mientras deambulaba por el bosque, llegó a una zona llena de espinas y su capa quedó atrapada. Incapaz de liberarse, cortó la capa con la espada y cuando la luz del sol cayó sobre la espada, las palabras centellearon. Así que el príncipe deambuló por el bosque preguntándose quién podría conocer esas montañas azules. Una noche llegó hasta una cabaña extraña e inclinada. Se acercó y llamó a la puerta. Si quieres comida, llama tres veces. Si quieres cobijo, llama tres más. Pero si quieres conocimiento, aléjate. ¿Qué deseas saber? Quiero saber dónde están las montañas azules. Bueno, para saberlo deberás entrar, comer algo, descansar durante la noche y por la mañana, abriré el libro de todas las cosas y te diré dónde están las montañas azules. Haré todo lo que me pidas. Solo dime dónde están esas montañas azules. Muy bien, pasa. Y así el príncipe cenó y durmió en la cabaña del monje. Con el primer rayo del alba, el príncipe se despertó y salió. ¡Ah! ¡Ya estás despierto! Me prometiste que me dirías dónde están las montañas azules. ¡Eres un hombre decidido! ¡Muy bien! No, aquí no se mencionan las montañas azules. ¡Oh! Pues tiene que haber algo. Yo conozco a la princesa de las montañas azules. ¡Mmm! ¡No pierdas la esperanza! El libro de todas las cosas también ayuda a dar respuesta a las preguntas que el propio libro no puede responder. ¡Espera! Tiene que ser la página 12.367. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aves! ¿Aves? Las aves sobrevuelan el mundo recorriendo valles y montañas. Si un lugar existe, las aves lo conocen. Llamaré a todas las aves de los cielos y les preguntaré de dónde han venido. ¡Alguna de ellas tendrá que venir de las montañas azules! ¡Pues adelante, por favor, hazlo! Y así el monje salió de su pequeña cabaña y recitó unos hechizos sagrados. Rápidamente, el cielo se llenó de aves de todo tipo que se posaron frente a él mientras éste le preguntaba a cada una de ellas de dónde habían venido. Pero ninguna de ellas había venido desde las montañas azules. Una a una, las aves se alejaron. Creo que ese lugar llamado montañas azules no existe. Imposible. Tiene que existir. Yo conozco a la princesa de las montañas azules. ¿Nos has llamado? ¿Por qué has tardado tanto? Siempre suena una música tan maravillosa en las montañas azules que no pude oír tu llamada con claridad. ¿Eres de las montañas azules? Sí. La princesa va a casarse con el hijo del gran mago mañana. ¿Qué? Pobrecilla, la princesa. Hace años el mago la hechizó porque quería que se casase con su hijo. ¿Por qué no quieres casarte con mi hijo? Es listo y apuesto. No hay nadie más apropiado para ti en todo el mundo. Pero es que no lo amo. ¿Qué es el amor? Solo una palabra sin sentido. ¿Dónde esperas encontrar a ese amor del que hablas? El amor lo es todo. Y si es verdadero, él me encontrará allá donde esté. ¿Estás dispuesta a demostrarlo? Sí. Muy bien. Hechizaré este reino. El tiempo se detendrá durante 16 años durante los que estarás en un castillo encantado en el corazón de un denso y oscuro bosque. No como una princesa, sino como una mujer escondida tras un velo. Solo tendrás a un sirviente para encargarse del castillo. Si realmente existe ese amor verdadero, tu amor llegará hasta ti dentro del castillo encantado. Estará cansado y hambriento. No podrá verte el rostro, pero igualmente se preocupará por tu bienestar y se negará a comer y a beber antes de haberse asegurado. Cuando un hombre así llegue al castillo, se romperá el hechizo para siempre. Lo acepto. Y eso no es todo. Lo abandonarás en cuanto se rompa el hechizo y regresarás aquí en busca de tu carua. Si es tu amor verdadero, no conseguirá dormir por todo el amor que siente por ti y le encontrarás preparado y esperándote a la mañana siguiente. Sí, acepto. Y si al final de los 16 años no has conseguido encontrar a tu verdadero amor, te casarás finalmente con mi hijo. Lo haré. Muy bien. Entonces prepararé los hechizos. Padre, ¿y si encuentra su amor verdadero? Por eso mismo te enviaré con ella. Te asegurarás de que su verdadero amor se quede dormido con este alfiler. Tú serás su sirviente. La pobre princesa no sabe que la han engañado y mañana será el primer día tras estos 16 años y como prometió, la princesa debe casarse con el hijo del mago. Buena ave, por favor, por favor, llévame con ella, por favor, soy yo a quien espera. ¿Cómo voy a llevarte sobre mí? ¿Y cómo puedo creerte? ¡Es una espada encantada! Dibuja un carruaje volador y te llevaré hacia las montañas azules. El príncipe hizo lo que se le ordenó. Gracias, señor, gracias. Necesitarás una prueba. Toma esto. Esta bolsa contiene la gracia de la verdad. La persona sobre quien lo viertas deberá decir siempre la verdad. El carruaje sobrevolaba montes y valles cuando el príncipe las vio frente a él, las montañas azules. Águila, llévame ahora mismo donde esté la princesa. Princesa, no puedes negarte. Debes casarte con mi hijo. Te ha estado esperando honradamente durante 16 años. Sí que esperó, pero no honradamente. ¿Qué quieres decir? ¿El sirviente al que enviaste al castillo y el alfiler que le diste? Mentiras, patrañas. ¿Qué pruebas tienes de eso? Tú eres mi prueba. ¿Cómo podemos quitarte la capacidad de hacer magia para que nunca más puedas hacer el mal? Llevándote mis cosas. Y así el mago fue encerrado y el príncipe y la princesa se casaron con un gran esplendor. Por fin, ambos habían encontrado a su verdadero amor. Amor mío, gracias por creer en mí. Si no hubieses ido por tu espada, nunca te habría encontrado. Cuando el sirviente dijo que dormías, mi corazón no pudo creerse que no me amaras. Así que te dejé una pista y sabía que encontrarías una forma de regresar a mí. Y mi corazón tuvo razón. El amor verdadero se encuentra allá donde estés. El príncipe y la princesa de las montañas azules vivieron juntos, rodeados de amor verdadero y felices para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.